Hoy te voy a contar como es Dios en la vida real, en realidad tiene un gran pelo largo canoso con barbas blancas y viejas, tiene unos cuernos que miden 2 metros de alto que están pegados a su cabeza, además que tiene la piel un poco roja, también tiene una cola puntiaguda y roja, además de esto el no vive en el cielo sino en el infierno, el infierno es en realidad un lugar donde hace mucho calor, pero a veces también nieva lo cual lo convierte en un lugar muy agradable y es que quieras o no cuando fallezcas te vas a ir al infierno, no importa que haya sido bueno o malo, ya que el cielo no existe, así que aquí se van tanto los buenos como los malos, además de que Jehová es decir Dios aquí te dejará hacer lo que quieras, esto quiere decir que puedes hacer todo tipo de cosas buenas o malas pero no habrá castigo porque en el mundo inmaterial del paraíso que en realidad es el infierno no existe ni el bien ni el mal, ahí no existen juicios y de hecho el infierno es en realidad un lugar para divertirse y no para ser castigado ni juzgado, así que lo único que tengo que decirte son dos cosas, cada vez que pasa alguna maldad en el mundo Dios solo se burla porque para Dios no existe ni el mal ni el bien y la segunda y última nos vemos en el infierno con Dios después de que fallezcamos